Quiero que en verdad me digas, que es lo que sientes por mi Pues con el calor del cuerpo, tu a mi no me puedes mentir Dentro de como respiras, y empiezas a temblar Si es como pienso que miras, mis manos corresponderán Y te dejaré despacio, mientras que tu ser empezara a vibrar Con el transpirar del cuerpo, y el paso del tiempo, se vuelve fugar Quiero besarte el espalda, si gustas tus uñas, puedes encajar En toda mi anatomía, besando tu cálida, fragilidad Tu fragilidad Y en tus ojos puedo ver, lo que tu sientes por mi Esencia, para ti Se te nota en la mirada, tus ojos llenos de placer Te corromperás el alma, y solo con un beso serás mi mujer Tu rica y miles de caricias, que en tu piel podré plasmar Toma un poco de este vino, desnuda tu cuerpo solo al natural Y te dejaré despacio, mientras que tu ser empezara a vibrar Con el transpirar del cuerpo, y el paso del tiempo, se vuelve fugar Quiero besarte el espalda, si gustas tus uñas, puedes encajar En toda mi anatomía, besando tu cálida, fragilidad Tu 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 fragilidad